¡Somos Poké! 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 En Owen, Tommi, vos estás para hacer esto. Cuando quieras. Vos estás para hacer esto. Bueno, te queda una noticia ¿..... no ya terminaste, eh? ¡No, no! Me queda una. No quiere que el gordo venga acá y yo voy allá. Estén los dos. Bueno, vení, gordo, vení. Perfecto. ¿Entran en la pastilla los dos? Yo sabía que tenia que comentar eso. Yo empecé a hablar, y la princesa. ¡Jeje en que llegue snuffo! Bueno, quería llegar. Tú fuiste y llegue pliers. ¿Estamos bien? De hecho, si salí bene? Estoy perfecto, no lo acuerdo. No hay duda no hay mediante, dale. Bueno, se enteraron lo que pasó con estos muchachos que corrían picadas en la 9 de julio ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Bueno, no, terrible Vos no te hagas el sonso porque vos está bien participado Si te estás haciendo el sonso ¿Yo, bebé? Sí, porque estos muchachos hasta tenían y ponían en Instagram la hoja de ruta de lo que iban a hacer Corriendo a 240 kilómetros por hora Se creían que era rápido y furioso En la ciudad, una locura total Pero lo que decía de... Está bien el aporte del zorro Muy bien, zorro, a veces te metes mal Hoy te metiste bien Es un insulto, pero está bien colocado No se corresponde, no, no sea Ahora, mirá la inocencia de Barazzi ¿Qué es el sonso? Cuando te enteraste de lo que hacían y te contactaste con ellos ¿Por qué? Porque corrían picadas ¿Vos dijiste picadas? Pará, pará, pará Y la princesa leía Qué lindo Y fijate cómo quedó do pinta, ¿no? ¿El otro? No, no lo digas así No, no lo digas así Porque no escuché el monólogo Estás muy lindo No escuché el monólogo Gracias, a mí nunca me dijiste eso Nunca No te digo vos Ah, bueno, gracias a vos también Mirá lo que es el otro Ahora estamos muy bien No, no, no tienes tachas Está encendido Está bien, está bien Estoy pasando un buen momento A ver, me da la sensación A mí, a lo mejor es una ilusión óptica Muchas veces Cierra Esto lo van a poder ver a partir del domingo 7 de mayo en Nat Geo con Asombrosamente la segunda temporada El domingo todo 7 No, no sé cómo te la meto A veces el ojo te engaña A veces el cerebro tiene la percepción de algo pero en realidad es otra cosa ¿De qué habla? No puedo estar equivocado Me fijo y noto que a Barassi le cierra perfectamente el saco Sobrado Sin embargo, a vos Tomi no Sí, me cierra perfecto Mirá A ver Uno y el otro No, no No, no, no Está al borde Está al borde Vos tenés que tener un L Está bien, pero va suelto Oger, prende la tele Mirá Europa, se ve Perdón, si el señor lo tiene desprendido en el día de hoy Pero bueno, también puedo hacer esto, fijate Ah, bueno y sin meter panza Y si Ahora Este es el taller que me corresponde Te quiero decir que lo tiene Es el taller que me cal Gracias, K.B. Cain Gracias a mi amigo Nico Cunho Te robé una camisa el otro día y me quedaba bastante bien ¿Me robaste una camisa? Sí, no te la devolví La tengo que traer de vuelta acá del vestuario Pero bueno ¿Cómo puede ser que nadie me cuente estas cosas? Bueno, por algo se hizo Y yo también Yo un bóxer Bueno La gente en su casa debe estar diciendo ¿Por qué están pabeando tanto? ¿Por qué están haciendo tiempo? ¿Por qué lo están estirando? Porque Marcelito de Belis sigue en el teatro ¿Llegó Marcelo de Belis? ¿Llegó Marcelo, chicos? ¿Está o sí? ¿No está? ¿No está? ¿Qué flaco está? No, no hay nadie ahí Ah, no vino Pará, me dicen que mandó un video No puede ser Espero que el video no diga No llego A ver, a ver, a ver A ver, ponelo Germán, esperame que Héctor Tendrías que haber agarrado Córdoba, Héctor ¿Qué hacés? Sí, ahora Ahora Tartamudea Ya estamos Estoy llegando A ver, banquenme Ahí voy Genio, balance Como el culo Bueno Como el culo Germán La obra que está haciendo de Belis y que provoca esta tardanza Es muy buena la obra realmente Con un gran elenco Un gran, gran elenco Así que No confío en el taxista No confío en el conductor De la tarjeta Lo veo desorientado Lo veo desorientado Me dicen que está llegando Así que yo confío Igual tenemos muchas cosas para mostrarles Chatruc mandó mensajes desde New York Y el señor tiene una sección fantástica No solamente sale a correr con famosos Hoy Desafía al tenis Al campeón de Roland Garros Al gran Gastón Gaudio Lo vamos a ver ahora Pero antes De parma ¡Dale! ¡Dale! Y aquí estamos Felices, contentos Realmente ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué programa? No, ¿qué programa tenemos hoy? No sé quién viene hoy El señor Chatruc Ya está en New York Basta de nombrarlo El señor Chatruc Hoy me manda una foto Y me dice Mirá con quién estoy Está abrazado con Usain Bolt Con una de las leyendas del deporte Impresionante Con un hombre que de acá Muchísimos años Cuando ya nosotros no estemos más en este mundo Se va a hablar de él ¿Quién es él? No podés preguntar eso No, ¿por qué? Pará Es el hombre más veloz del mundo ¿En qué deporte? ¿En qué disciplina? Atletismo Corre 100 metros Corre 400 200 200 200 metros Los corre cualquiera Corre lasaña No, los corre cualquiera Pero él los corre en 9 segundos y monedas ¿Cuánto tardás vos? ¿Vos cuánto tardás en hacer 100 metros? No sé, lo probemos Lo probemos, dice el burro Sí, José es el hermano de Chatruc Escuchame Mirá lo que es Un genio El tamaño Sí, sí, sí ¿Y qué le debe haber preguntado a José? ¿Cómo venís de Ajova? Nos acompañó al baño ¿Cómo estás ahí abajo? ¿Sos sos de WhatsApp? ¿Vos sos el de WhatsApp? ¿What about Danster? Y el tipo lo mira pobre Mirá Ahí está La nota que realizó hoy el señor Chatruc La semana que viene aquí Espectacular Nota con Usain Bolt Mucho nivel Y te digo más Redobla la apuesta porque me dice Estoy mandando material con Thierry Henry ¿Quién es? Dale Jugador de fútbol francés La rompió Jugó con Messi en el Barcelona Ah, la Pantera, bebé ¿Por qué no decís el apodo? Mucho en Arsenal ¿Quién es? Juegos Juegos Dios mío Ah, con razón en una película de Disney De un perrito que corre rápido Que la película se llama Bolt Ah, mirá Bueno, estoy asociando Déjame en paz Chatruc Más allá de mandar material Sí Está preocupado ¿En qué sentido? Está preocupado porque a él Nadie le informó Que lo iban a reemplazar Él creyó que se iba Y quedaba solo Barazzi Pero bueno La producción dijo Ya que lo tenemos Ya que cobra un sueldo Y hace poco Que por lo menos venga Y haga ruido Que ocupe el sillón Cobre Y manda este mensaje Y ahora cuando terminemos de escucharlo Y verlo todos juntos Voy a hacer un mínimo comentario Ok De José A ver Por favor, vamos a verlo Hello America I'm here in New York Quiero mandarte este breve mensaje Germán Para decirte que estoy muy preocupado Porque seguís alimentando a ese monstruo Llamado Tobey Muñoz Que no conforme con llevarse las mejores marcas Este, robar en su matrimonio También ahora me quieres arruchar el piso Así que te pido que recapacites El lunes voy a estar de vuelta Espero poder tener mi lugar Porque con Muñoz nunca se sabe Y a vos, gordo Te quiero Pero lo dejaste entrar en nuestro hogar En nuestra barra Nuestro unidito de amor Estoy muy triste Adiós ¿Por qué? ¿Por qué negás algo? ¿Por qué? Son lágrimas de cocodrilo No, ¿por qué? De verdad lo extraño Porque lo pediste vos No, no, no José para mí es como una mascota Entonces, sinceramente Se me fue mi perrito Ahora Germán, una cosa Está en Nueva York Y se filma en una calle cualquiera En miles de lugares más lindos Parece que fuera Constitución De todas maneras Yo entiendo la pena El dolor de Chatruc Porque sinceramente No son muchos días Pero él sabe Que es tan poco Lo que le aporta el programa Ay, chico, chico, chico Que con dos días tuyos Que también aportás muy poco Él puede salir despedido Pero sumamos, ¿eh? Vos me pediste que esté Y acá estoy Miércoles, jueves y viernes A mí me llega un mensaje Tomi, te necesitamos Sí, suspendo todo Acá estoy Miércoles, jueves y viernes ¿Y qué suspendiste, Tomi? Muchas cosas que tenía Pero por ejemplo Comida, reuniones, fútbol Que linda vida, gordo Uno va generando vínculos Uno va generando vínculos Para los momentos Para hacer las notas Uno va generando vínculos Para los momentos Para la fiesta de lo que hago Muchas cosas ¿Qué vas a hacer el lunes? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en el programa? Porque es una decisión Que va a recaer sobre ti, conductor Y por ahora le sigue sacando La ventaja a Chatruc Porque fíjate que trae material Con Thierry Henry Y con Usain Bolt Pero el gordo Corre Y de repente Me cruzo así Desayunando Con Gastón Gaudio Me dice Tomi, ¿tenés las raquetas? Le dije ¿Es un chiste? ¿Me estás hablando en serio? No, no ¿La tenés? Sí, las tengo en el auto Bueno, métetelas en el auto Andá a buscarlas Andá a buscarlas Que vamos a pelotear un ratito Así que Mirá lo que pasaba Con Gastón Gaudio Ganador de los Blanca Ross No sabe hablar No, lo dijo bien Mi día venía tranquilo Y de repente Tomando desayuno Apareció Gastón Gaudio Y me dijo Tomi, ¿estás para pelotear? ¿Es así? ¿Gastón me va a pelotear un ratito? Vamos a ver si el nivel Si el nivel está acorde Con lo que estamos buscando Si no Si no, se termina ¿Te acordás? 13 años atrás Cuando te conocía Que te vine a pedir una nota acá Que era fanático tuyo ¿Te acordás? 13 años Llegó un gordo de 120 kilos Todo peludo Le dije Gastón, te mandé una carta Después de haber ganado Roland Garros ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿De ese momento? Sí, pasada Y fue el 2004 Guau ¿Te decían nada, boludo? Que te caen los contratos Todo ¿Cómo fueron los primeros Sosentos de Muñoz? Perfecto ¿Está bien o no? Está muy alto El nivel de Muñoz Si pierde con Chatruc A este nivel Caigo andan mal Está diciendo que yo soy El pupilo de él Chatruc es el de esa bala Obvio Con este entrenador No puedo perder nunca No puedo perder nunca Bueno, es que vos Estas inventivado Por el sentimiento Ser inventiviste, boludo ¡No hay ganas ¿Qué es el pasado? Germán, todo esto es por vos. Me pedís que haya notas en parrilla. Gastón Gaud y todo el Muñoz cuando al pleno. ¿Qué más querés? Acabo de rezar un tiebreak a 7. Nosotros los tiebreak, así que 7 puntos. Veremos si le podemos ganar a Gastón Gaud. Este gordito piensa que corre 4 horas y piensa que va a poder jugar a todo. ¿Por qué da la fe? ¿Tommy piensa que tiene alguna chance o esto chamuyo? Él dijo que no tiene chance porque se tiene fe. ¿Cómo estuvo Muñoz? Muy atrevido Muy atrevido Tiene muy buena cabeza Porque viste Que tiene esta fuerza Para correr Entonces piensa Que siempre tiene Pen que puede llegar Siempre va a llegar A la meta ¿Cuándo vas a correr? Así, así Viste cuando La dieta La hace Pasó un lindo rato ¿Vos lo pasaste bien? Eso es lo importante Bastante bien Bastante bien Porque estamos Con un profesional Con un ganador De Roland Garros Gastón Gaudio Que es un crack Y además Hay que pararse Enfrente y pelotear No fue fácil Hace siete meses No agarraba una raqueta Yo no fue fácil Y se nota Bueno Me costó entrar en ritmo Pero lindo momento Pero bien Ojalá que hagas más desafíos Como este Tomi Me encanta Germán Bienvenido Hay que seguir mejorando Bienvenido al desafío Me gusta Me gusta mucho Pero Fijate vos En esta disputa En esta pelea Me dicen los chicos De producción No pongas solamente Un video de Nueva York Donde no parece Nueva York Lo dejamos mal parado A Chatruc Hagamos algo que él Habitualmente realiza El 5 de 5 Fue con la gente de Vélez Bueno bien Buen nivel también Me gusta este ida y vuelta Vamos a verlo A ver 5 de 5 Llegó a Vélez Salfel Y tengo a mi amigo Personal El Tanque Pavone Que va a ser de asistente ¿Cómo vas Tanque? ¿Todo bien? ¿Todo bien Pepito? ¿Qué facha que tenés? Te elegí los tres mejores El señor Pavone Que es crack Hoy es un referente De Vélez ¿No? Ya podemos decir Estamos ahí Estamos ahí Luchándole Bueno Nadie quiere arrancar Hay un segundo importante El señor Zavala Que hizo un gol Tres dedos A los chelos delgados ¿Qué golas hiciste? Lo marca Carlos Rodríguez En centro Para Zavala Atención Ahí está para pegarle Vale Zavala ¡Gol! ¡Gol! Sí, sí Tirá la cortita Cuando volás Tirá la cortita ¡Tiempo ya! Muy bien Zavalita Muy bien Muy bien Ese pase Cada vez más costoso Sí, señor ¡Sí! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Tiempo! ¡Qué facha! Están los Nasuti Perdón ¿Estás preparado? No sé Arranca Nasuti ¡Tiempo! ¿Hizo cinco? ¿No? Tomate tu tiempo ¡Muy bien! Arranca el candidato del pueblo Vamos a tomarnos Hay viento Se queja del viento El que sería el hijo del viento Este es el nieto del viento Porque está Canigia Y el burrito Martínez Yo voy a decir que usted es un crack Usted sabe que es crack, ¿no? La rodilla me hace crack La rodilla me hace crack La rodilla me hace crack ¡Tiempo! No, es crack ¡Sí! 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 ¡Récord mundial del mundo mundial! Impresionante lo suyo No, es muy bien el equipo La verdad Cada representación de Vélez Claro Lo importante es que Tenía que clasificar uno Y clasificó el mejor Sí El mejor Yo le di moral El Urbo también Lo motivó un poquito Así que 5 de 5 del Vélez La rompió el burrito Martínez Que se lleva el premio Entregado por el señor Facha Nasuti Muy bien Acá tenemos Esperá Yo tengo muy buenos gemelos Pero el hombre de los gemelos Más grandes del mundo Es el señor Paule Por favor Robert Defford El famoso actor De Formosa Ahí está Sí, la verdad Que la gente aplaude Porque es jocoso Es divertido Pero Le decimos Stevie Wonder A Chatruc ¿Por qué? Que no ve nada Porque delante suyo No se dio cuenta Que está impugnado Invalidado El burrito Martínez ¿Por qué? Porque no hizo Cuando agarró la pelota de básquet Hizo 4, no 5 Se da cuenta Hasta el zorro Se dio cuenta Hasta el zorro No llegó a 5 Sí, claro ¿Con qué pelota zorro? Con alguna ¿No ves? ¿No ves que hasta él Se da cuenta Pobrecito Poneme de nuevo Cuando hace jueguito Con la de básquet Por favor La naranja Ah bueno Todo querés poner 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5 Y acá mirá 1, 2, 3, 4 Es robo Ahí era Yo te dije ¿Viste? No, sí Entonces la verdad Y Chatruc al lado Al lado Ger la tenía dominada Por ahí hacía 5 El burrito ¿Y ahora cómo se maneja esto? Bueno, vos porque sos el hermano menor Sos igual El burrito Martínez Hay un gran Son parecido Pero bueno A ver Lo justo es justo Debería clasificar Zavala El uruguayo Me parece a mí Que hizo 10 segundos Y el otro hizo 8 Pero ¿Cómo garantizás Que ese chico Si no hacía 5 Con la de básquet No sería menos tiempo Bueno, la otra Porque también el que se equivoca Es Chatruc Que es el que tiene Es el veedor Es el que tiene que Justamente velar Porque esto se haga como corresponde Volverá a Vélez Y hará un desempate Entre Zavala Y el burrito Martínez Corresponde eso Para ver cuál es el representante Acá hay un premio importante Que el tercero no intente Porque pobrecito No, pobre Nasuti divino No, Nasuti Acá está entre el primero Y el segundo Es así Listo Me gustó O Zavala O el burrito Martínez Vamos a ver cuál de los dos Ahí estamos Próximamente volvemos a Vélez Bueno, les decía hace un ratito Lo vuelvo a repetir 7 de mayo Domingo 7 de mayo Este domingo 22 horas Nat Gio Asombrosamente Segunda temporada Me encanta Un programa de neurociencia Pero divertido Con juegos Te vas a enterar de un montón de cosas Mirá que bien salí en la foto Qué cosa Qué mirás Y porque mi mente Hago Asombrosamente Ay Dios No, muy bien logrado Me dijeron Me dijeron Hacelo Hacelo que no quedás Como un muerto Y yo confié Yo les creí Y hoy no veo Y digo bueno La próxima Impondré condiciones Y sí Es hora Dios mío Bueno, vamos a ponerle un poquito de música A todo esto Ya llegó de Vélez Voces, voces Ya está con nosotros Exactamente Destino San Javier Fuerte el aplauso Esa 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 falta de arriba Se me hace agüita Agüita la boca Cuando pasas por mi calle Se me hace agüita la boca Mira qué cabeza loca De tu paso enamorarme Y si sures por crecer Yo te miro desde abajo Como quita el que tenga Tu maturita se cayera Ay Se me hace agüita la boca Ay Qué locura tu figura Si tus ojos no me miran De novia quedan oscuras De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca Esa Esa Pregunta Pregunta No más por verte Hasta tu oreja florida Que si te encuentro dormida No te suena Muchachita 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 Si tus ojos no me miran De novia quedan oscuras De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca Ay Se me hace agüita la boca Ay Qué locura tu figura Si tus ojos no me miran De novia quedan oscuras De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca Se me hace agüita la boca Se me hace agüita la boca ¡Buenas! ¡Buenas! En PokerStars.net Celebramos momentos ganadores Todos los días Y ahora Durante las próximas 10 semanas Vamos a celebrar más que nunca Busca momentos ganadores De PokerStars.net Para saber más O visita PokerStars.net ¿Qué define un hincha de fútbol? A todos nos puede gustar un equipo Pero el verdadero hincha del fútbol Sabe que va mucho más allá de esto Una vez que te convertís en hincha Lo sos para siempre Es un sentimiento de por vida Algo que se transmite De generación en generación Pasás por las malas Y las muy malas Y sí Se sufre Es parte del juego No es fácil ser hincha Pero el verdadero hincha No lo puede vivir de otra manera Dejan todo por el amor al fútbol Pero un día Toda tu vida De un momento a otro Se transforma Solo los que amamos el fútbol Sabemos lo que se siente Soy Diego Simeone Así Siento el fútbol Pepsi Sponsor oficial de la UEFA Champions League Desde sus inicios Los vehículos Toyota Han sido elegidos Por muchos para desafiar A la carrera más peligrosa del mundo Hoy La pasión sigue viva Gracias a la seguridad Que nos ofrece un vehículo Como ningún otro Para llegar a la meta En cualquier tipo de terreno Sea cual sea tu camino Estaremos juntos Es por eso que somos La marca más elegida Para enfrentar el Rally Dakar Porque somos A prueba de Dakar Nadie había logrado Derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Peñer Supercapa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología de poliuretano Única en Argentina Peñer La Supercapa Poliuretánica 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 De la mano de Gallardo, buscará cerrar su clasificación. River enfrentará a Emelec, que debe ganar para no quedar afuera. Miércoles, en vivo. Fox Sports, la casa de la Conmebol Libertadores Tristón. La final está llegando. Pero ¿quiénes llegarán a la final? Solo los mejores. UEFA Champions League. La final. Somos Fox Sports. Somos la Champions. Ahí estamos. Zorro, te quiero preguntar algo. No te quiero joder, no te quiero molestar. Sé que estás en tu mundo, pero el mundo de la música es el tuyo, justamente. Ahí aparecen nuevas bandas. Recomendame alguna, por favor. Una nueva, escuchá Ignacia. Ignacia. Es solo lo que veo yo. Escuchá eso. Mirá, muy bien. Me gusta porque las recomendaciones de Zorro después garpan. En Free Movistar podés conocer a todas esas bandas que en un par de años van a tocar en todos lados. Hay más de 600 anotadas y cualquiera puede ser tu próxima favorita. Bajate gratis la aplicación Free Movistar y escuchalas. Además, si sos Movistar como nosotros, no consumís datos cuando escuchás música. Gran dato también, espectacular. Bueno, presente a nuestro invitado que llegó. Por fin llegó. Por fin llegó. Gracias, Germán. Actor, versátil, talentoso, trabado, simpático. Todo el mundo lo quiere. Enorme aplauso. ¡Marcelo de Vélez! Eso. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para Popa ir algo? Hace rato que no viene alguien tan lookado. ¿Puede desfilar? Esto es importante. Vos vas a hacer teatro así hoy porque después venías acá, la verdad. Con sinceridad, Marcelo. La vez que vine me dijiste, primero yo no voy a casi ningún programa. ¿No te están invitando? No. No, la vez que viniste reparaste que bien se viste. Digo, bueno, no voy a ir en calzoncillos. Muy bien, muy bien. Ayer lo vi a Miguel Ángel Rodríguez, he hecho un croto. ¿Sabés que sí? Menos mal que lo dice un tipo que es amigo de él. Ahí me daba cosas, pero no estaba a la altura. Los pelos salvaba a Amadeus. Y huele muy bien. Por eso hoy en Twitter, arroba Marce de Belis, chiviamos, Necho estaba en la peluquería, me corté el pelo porque venía a verte. Muy bien, muy bien. Y los zapatos, ¿ves? Voy a mostrar mi pierna autónica. Desfilá, desfilá. ¡Eso es horrible! Pero si le va a salir el pie. Claro, callate que una vez en Telefeo uno me dijo, pueden ser las dos piernas para atrás, y yo no querés que me devuelta el cobre. Siempre es una satupidez. Tengo quinta, quinta permanentemente. Es quinta. Es muy fuerte. Una cosa que puede parecer, bueno, para aquel que se puede impresionar, es jodido lo que hizo. Pero eso tiene una cuestión que después uno puede utilizar una aplicación. Ajá. Porque lo bien que bailás. ¿Ah, sí? Lo bien que te moves. Incluso que me estás cargando. Pero bueno... No, ¿por qué? Vos lo decís por el tema del baile en el bailando, lo que hice en el bailando en el año 2008. De lo mejor que se vio en la televisión. Fue un accidente social, sí. Yo siempre me negaba hasta que me lo encuentro Marcelo Hugo en su auto negro. ¿Vos siempre te negabas? Siempre, por supuesto. Pero a lo bien que hacías. Pero a lo bien que hacías, claro que sí. Por eso me negaba. Y... Venía con el chato Prada y Hoppe en su auto y me dijo... No me garques, te espero el lunes en ideas, arrancás el bailando. Y yo pensé que iba a estar una semana. Sí. Y fue un accidente... Y le dieron. Porque era un personaje divertido. No, pero lo hacía de verdad. Yo no estaba actuando. Yo bailo así. Cuando me vi en casa estaba tomando una gaseosa, escupí todo, porque digo, no puede ser que así de espalda era un pingüino. Es dura. Pero bueno, me reía de mí. ¿Cuál fue, sentí vos, porque fueron varios, el baile que mejor te salió? El ritmo que dijiste, bueno, en este... ¡Hay alguno! El que mejor me salió de verdad fue Hombres de Negro. Fue el que mejor me salió. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no tenía que mover tanto la cadera. Después se hallé... Pero qué... Pero para, ¿Hombres de Negro? ¿Cuál era el ritmo de Hombres de Negro? Eh... Era imitar el video del... ¡Ah! Había que hacer el videoclip. ¡Ah! Videoclip. Hueles medio. Exactamente. Que era claro, era libre. No, no, no. Tenés que imitar el video. Está bien, bueno, pero no te ponían... Podías elegir libremente el video. El ritmo específico. No sé, a mí me dieron ese video, chicos. No es que dije, bueno, quiero hacer esto. Me lo... ¿Por qué? Sin embargo, yo creo que lo mejor que hice... Veo algo sin esto. Hay algo armado. Hay algo armado. Hay algo armado. Me van arrimando los bochimpos que no lo tenían preparado. Hay un ritmo. A ver. Que es el reggaetón, que es el perreo. Uh, claro. Que los... La gente del jurado siempre exige un poquito más. Porque dice, no me perreaste mucho. Ajá. No me vendieron los hot que yo quiero ver. ¿Viste cómo hablan los jurados que hablan más o menos así? Bueno, está muy bien. No me diste lo que quería ver. Bueno. Pero en el caso de él... Dio todo. La verdad, hay poco para decir. Hay muy poco para decir. Y para ver también. Podemos observar un poco de ese perreo, de ese reggaetón. ¡Cuánta venta! ¡Bárbara! ¡Eso! ¡Vamos, Cristel! ¡Vamos! 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 Muy bien. Lo milagroso es que mi carrera, a pesar de esto, siguió. Sí. Porque... Podría haber sido el final, yo creo que... No, porque resultabas... Simpático. Nada. Más allá del bien y del mal, un tipo al que qué le ibas a decir. Pero me lo decís mirando más. Me mirás mal. No, no. Me resultabas simpático. Me mirás como diciendo... No, muy divertido. Las previas, sobre todo, ¿no? Las previas. Bueno, después cuando bailabas también. Pero le dieron bastante al personaje. Me gustó. Vos decís que lo hacías en serio. No, pero no era un personaje. Era yo. Yo hacía de mí. No, no. Es más, me esforzaba muchísimo. Me acuerdo en el baile del caño que me caí del caño y lo traté de disimular. Me puse un sombrero. Me caí como de dos metros y pico. ¿No te lastimaste? Sí, me lastimé. Sí, sí. A mi bailarina, pobrecita, la tuvimos que internar en el sirio libanés porque en el primer truco de la canción de Village People. Sí. No me acuerdo el nombre. YMCA ahí. Cuando le doy vuelta, le rompí la cabeza. Bueno, puede pasar. Como sea cerebral. Pero de verdad, era una tragedia. O sea, después una vez tuvimos un accidente también que ella me mete el dedo en el ojo y voy a la Suizo y en la guardia todos cagándose de la risa. Y yo con un ojo... No es divertido, chico. Claro, se reían de... Bueno, está bien. Era un antihéroe. Es un antihéroe. El antihéroe. El antihéroe. ¿Te divertiste? Sí, me divertí muchísimo. Eso le cuento. No lo volvería a hacer porque no, ya está. Ya está. No, ya es un ciclo cumplido. Es one shot. Y yo creo que hoy me desgarraría en la primer gala. Está bien. Está bien. Está bien que sea perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Compañero de colegio... ¿Quién? ...del capitán de Copa Davis. Ajá. Soy Orzanic. ¿Se ríe? ¿De qué se ríe da? ¿Qué pasa? No, a lo mejor es incorrecto lo que estoy diciendo. Si es incorrecto, usted me corrige. Es correcto y hay un blooper inimaginable. ¿Lo va a contar él? Él mandó un mensaje. No sé si es ese... Porque el blooper que usted menciona es bastante desagradable. Eres desagradable. Eres desagradable. Yo creo que él cuenta otra... No se quiere acordar de eso. Me parece a mí. A ver qué dice... Vamos a ver qué dice Orzanic. A ver, a ver, a ver. Hola, mirá. Con respecto a Marcelo de Vélez, lo que siempre me sorprendió es que ya desde chico se veía que iba a ser actor. Ya lo llevaba en la sangre, en lo expresivo que era, en su manera de comportarse. Siempre fue muy lindo verlo actuar. Recuerdo que una vez estábamos en un teatro y se cortó la luz. Y en la oscuridad se escucha la voz de él, bien fuerte, bien notoria, haciendo una broma, saliendo del paso. Y eso creo que tenía mucho que ver con la pasta de actor que tenía. Así que de eso siempre me recuerdo. Un abrazo grande para todos. Un divino, Dani. Un divino, Daniel. Pero lo que dice, lo dice en serio, es como... Un gran campeón, eh. El tipo que llegó, que ya es un actor reconocido, no, de pibe tenía pasta. ¿Tenía pasta o no, de pibe? ¿Le gustaba actuar? Y me hacían actuar. Era un colegio de curas de todos hombres. Sí. Y gracias a Dios teníamos un grupo de teatro con las chicas del Pirán, del Viataimela. Si no era... ¡Uy, qué rindo! Bueno, sorso. O sea, vamos a ver si esto es correcto. Marcelo De Vélez, como tantos otros actores, busca en la actuación el encuentro con la fémina. Bueno, ayer yo escuchaba a Diego Pérez en este programa, que Norman Briskey le sacó la ficha inmediatamente. Dijo, sos un cómico que quiere ser actor para levantarse minas. ¿Qué es lo que es Diego Pérez? Sí, total. Lo mismo cuenta todo. Exactamente, Norman. Linda definición, linda definición. No es el caso de Marcelo De Vélez. No, en absoluto. Ya no lo es. En algún momento, sí. Perfecto. Algo que me llama la atención, y participó ayer del programa Marcelito con el video que nos mandó. Ah, mandó un WhatsApp. Hoy le devuelve la gentileza a Diego Pérez. Pero las enormes coincidencias que hay entre ustedes dos, ¿cómo puede ser posible? Porque no es una, son mil. Sí, son muchas. Ayer contaron entre los dos la del hotel alojamiento. Sin haberlo premeditado, él con una señorita al hotel, y en la de al lado, gritando desaforadamente porque habían salido de su domicilio, Pérez y su mujer. Pero ese no es el detalle mayor. El detalle es que él me mandó un mensaje de texto. Si no, ese episodio hubiera pasado desapercibido. Claro, nunca hubiesen sabido. Las veces que él debe estar a la vuelta de mi casa, y yo no lo sé. Bueno, de hecho, él se mudó enfrente a mi casa. Siempre yo primero, ¿entendés? Yo vivía en Villa Urquiza, él se mudó. Después, yo me casé a una iglesia, él se casó en la misma iglesia. ¿En la misma iglesia? En la misma iglesia, con el mismo cura. Él te va a justificar, bueno, porque mi mujer... ¿Serás su ídolo? Sí, yo creo que sí. Desde que estudiamos con Alesso, yo soy el ídolo de... ¿Querés ponerlo de videografía? Me encantaría. Yo soy el ídolo de Diego Pérez, sépanlo. Es que lo que me está diciendo me hace pensar que sí. No, después hay, de verdad, coincidencias que son a pesar nuestros. ¿No? Perdón, ¿a vos te gusta el eloutier? Me encanta el eloutier, sí. Ah, mirá, ahí no coincide. Ahí no coincide. Porque claro, yo me sorprendí mucho ayer porque Tommy Muñoz dice, no me gusta el eloutier. Y salta Diego Pérez y dice, a mí tampoco. Eloutier, ¿no? Momento raro. Palabras mayores. Pero a usted le gusta. No, bueno, pero hay diferencias, gracias a Dios, entre Diego y yo. Sí, suerte. Sí, sí, claro. Bueno, pero Diego Pérez manda un mensaje. Y después vamos a retomar esto de las coincidencias, porque fíjate que acá habla de algo insólito. Por favor, vamos a verlo. A ver, a ver. Marcelo, querido, ¿cómo te va? Bueno, quería saber si te acordabas de aquella vez que estábamos juntos y estábamos tomando un solcito y nos llamaron por teléfono y vos dijiste, me tengo que ir porque me acaban de internar mi mamá. Y yo te dije, ah, la mía también. No me digas, ¿de qué la internaron? ¿Tiene divertículos? No, la mía también. ¿Y dónde la internaron? ¿En el Cidio Ligonés? No, la mía también. Contar lo que sigue porque es desopilante. Después. Emilia y Herminia en el Cidio Ligonés. La mamá de Marcelo de Vélez y de Diego Pérez. Te quiero, amigo. Pero veo que ya se equivoca Herminia y Emilia. La mamá de Diego Pérez. Su mamá se llama Herminia y mi mamá se llamaba Emilia. Confúndelos tantos. A tal punto estaban confundidos que, bueno, arranca mal la anécdota. No estábamos tomando sol en el parque. Acabamos de internar a nuestras madres. Yo los llamé. Acabo de internar a mi mamá. Me dijo, yo también. Y todo lo que él ya contó. Y fueron de casualidad compañeras de pieza. Y a mi mamá le dan una enema por equivocación. Pensando que era para Herminia, se la encaja el enfermero a Emilia. ¡No! Y produjo una descompactura grandísima. Mi mamá tenía divertículos no tan avanzados como la mamá de él. Pero sí, son muchas casualidades. Lo que pasó con Carlin en su momento, que terminamos trabajando juntos. Bueno, que él haya venido ayer a este programa y yo esté hoy también. Vos lo podés decir, bueno, pero ¿cuántos días tenés para hacer programas? No, no, eso fue a propósito. Fue a propósito. Pero... ¿Cómo baila? ¿Cómo baila Diego? Supongo que muy mal. Claro, estoy yendo en línea. No, pero digo, no. Tenemos muchas diferencias. Claro, sí. O sea, él es él y yo soy yo. Pero hemos tenido muchas cosas a pesar nuestro. Atahualpa Yupanqui decía, un amigo es uno mismo en otro cuero. Y somos como un mismo cerebro en dos cuerpos. A veces pensamos cosas a la vez. Ah, comparte el cerebro. Él, por ejemplo, escucha Sabina y Serrat. Y me llama y dice, yo no solamente escucho a Sabina y Serrat, te llamo. Estoy para hablar, estás para hablar. Entonces me pone con el Bluetooth y me escucha, habla. El vicio de él es todos los días cuando sube al auto y está solo a hablar. Y el mío también, estás para hablar y hablamos. Y hablan de la vida. De la vida, de la nada podemos hablar. ¿En dónde andás, Kraken, Santa Fe y Callao? Bueno, teníamos, me acuerdo, estudiamos de Aliso. Los dos el mismo auto. ¿El mismo auto? No, el mismo auto no. La misma marca. Un 2.500. ¿Quién compró primero? No lo sé. De Belli, seguro. Seguro que de Belli. ¿Pero ya chaparon, ya? No, somos muy buenos niños, yo lo adoro, lo adoro. Y ahí, está estrenando una obra justo en lo mejor de mi vida. Ojalá le vaya a barro, es una obra que le está esperando hace mucho tiempo. Esperemos que nos demos el culo. Es la obra en la que vos estás, que es muy buena. Y excitazo como el culo, la verdad. Tenemos que ir a verla con De Belli, nosotros. Es verdad, tenemos que ir a verla con De Belli. Si has venido a ver El Quilombero. Qué bien que estaba El Quilombero. Con Sabri. Me hacía reír este, me hacía sugerir. La obra es muy buena, pero después el señor De Belli tenía pequeñas cositas. Que se peinaba. Que se peinaba. Que se peinaba. Y caritas que me hacían reír. Sorrento, tenés que venir a ver El Quilombero. Por favor. Como el culo. Esta es una obra, mirá, te juro. Bueno, vos ya la viste. Que no podemos mirar a la gente. Yo nunca vi reírse tanto la gente como... Explota, explota. En la escena de los tontos con Guisermo Franchera, sí que tuve la suerte de estar ahí también. Lloré de la risa. Veía que se morían. Acá, mirá, te juro que les duele la obra. Hay gente que está así, ¿no? Y no mira y como diciendo, paren un poco y no los podemos mirar porque nos tentamos. Y es tremenda, es un volcán la comedia, es tremenda. Y es un exitazo en el boca en boca. No es una incriminación al productor que lo amo a Javier Farroni, pero Javier no está poniendo afiches por toda la capital federal. Tal vez no se falta. Es el boca en boca del Quilombero que hace que sea la obra. Que yo no sabía que estaba en un tren tan maravilloso con un elenco... Bueno, hablaste de los de Luthier, son todos Luthier. Porque el Quilombero y como el culo, dos obras muy exitosas, ¿no? Pertenecer y formar parte de dos obras tan taquilleras que andan tan bien, bueno... Hasta que se den cuenta, hasta que se den cuenta. No, no, no. Porque se dan cuenta es que vos seguís participando de esta manera. Por supuesto, primera, primera. Bueno, pero a propósito de como el culo, vamos a jugar un poco, Marcelo. ¿A qué querés jugar? Vamos a jugar con los culos. Germán es un poco fuerte, ¿no? A ver, porque claro, está en una obra que tiene este título tan particular, ¿no? Como el culo. Exacto. Entonces yo quiero ver... Porque él tiene un ojo entrenado también. Sí. Yo quiero ver si él me puede decir a quién le corresponde cada uno de estos culitos que vamos a ver. Estos prólogos son tremendos. No, si vos los estás sufriendo, Marcelo. Por favor. Vamos a ver. Barassi. Yo le voy a dar opciones. Y usted me dice... Rocío... ¡Rocío Guiráudica! ¿Pampita o Nicol? Es fácil. Pero espera, ¿el tono fue a propósito? No, ¿no te acordás de Luis Ventura? Cuando se calienta en un momento. Pero decilo, Luis. ¿Pero quién te lo dijo? ¡Rocío Guiráudica! Y entrega la fuente, pobre. No. Se calentó tanto que lo dijo. Yo creo que es Pampita. No, era Rocío Guiráudica. Sí, ya. Pero no te quería dar la pista. Pero lo que pasa es que ya me tiraste ese ímpetu. Mirá, mirá que lindo. Lo tiene totalmente tallado. Bueno. Tranquilo, zorro. ¿Podemos poner otra, por favor? Bueno. Este le pertenece a Sol Pérez, que está muy de moda, la chica que hace el crimen de ese sport. ¿Laurita Fernández o Maggie Bravi? O Germán Paoloski. Y ahora se destapa y soy yo. Me dijiste Sol Pérez. Sol Pérez, Laurita Fernández o Maggie Bravi. ¿Laurita Fernández? No, Maggie Bravi. Bien. Y eso que en un momento estabas muy... Es trabajado con Maggie. Maggie Brava. Yo pensé que ibas a... ¿Cómo? Maggie Brava, ¿no? Bueno, bueno, soy pajada de líneas. Un comentario poco feliz. Vamos con otro. A ver. Hasta acá vengo... Venís para el culo, justamente. No, para el culo. Y este... Nazarena. Mónica Farro, Graciel Alfano. Vamos, Debelli, vamos, Debelli. ¿Graciel Alfano? No. ¿Quién es? Nazarena. Naza Vélez era. Naza Vélez. Ahí la tenés. Andaba bien, eh. Bueno. Vamos con uno más. A ver si... Levanta la patria. Ayudale un poco. Claudia Ciardone. Silvina Luna o Virginia Gallardo. ¿Laboraste con alguna? Laburé con Silvina y con Virginia. ¿Y? Todas amigas. Eh... ¿Qué acota eso? Claudia, Claudia. Silvina Luna. Muy bien, Marcelo. Bueno, es un buen trato que nos reconozca. Y tiramos el último, porque la verdad que tengo varios, pero no tiene sentido. Habla bien de mí. Habla bien de vos. 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 Pero, ¿y esto? Bueno, y esta es la última opción. Hace falta, justamente. Lissi Tagliani. Flor de la B. Uy. Oji Junco. Qué joder. Bueno, acá sí, 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 que este es Oji Junco. Mirá qué casualidad. ¿Por qué lo sacaste de vos? La única que mía. Grande recuerdo. Grande recuerdo. Trabajaste con él. Me acuerdo cuando me miró así. Oriana, Oriana. Como te miró, como te miró. Bien, Marcelo. A ver. No, supuse porque ni Lissi ni Flor me parece como que es un poquito voluminoso ahí. Está bien. Ay, qué buena. Está bien, la estética de cada uno es... Muy buena. Todo armado. Hacé será de vuelta. Mirá cómo está ese conductor. Qué hermosa la carita. Muy bien. 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 Mónica. Me sorprendió, me sorprendió. Muy bien. A todos, a todos. Mónica Ayos, compañera. Mónica Ayos, sí. Mónica Ayos, sí. Bien, podría haber estado. Divina. Con todo el respeto para su marido. Germán, Germán. Con todo el respeto para todos. Las parejas de todas estas chicas divinas que acabamos de mostrar. Pero Mónica Ayos bien podría haber parecido en el jueguito anterior. No puede ser, puede ser. Qué mujer. Qué mujer. Bueno, Mónica Ayos manda un mensaje. Lo más. Y acá hay que empezar a mirar a este hombre, simpático, divertido, talentoso, buena onda. Sí. Lo que uno ve generalmente en Marcelo. Y empezar a buscar su lado oscuro. ¿Qué pasó? Un lado siniestro. Que muchos desconocíamos. Menos mal que... Zrak, la careta. Mónica Ayos lo conoce. Parece. Mónica Ayos. A ver. Bueno, Marcelo de Vélez, no puedo decir más que cosas alucinantes. Trabajar con él es reírme a carcajadas siempre. Y los actores sabemos que si nos divertimos mientras trabajamos, todo es más hermoso todavía. Marcelo teníamos la idea de secuestrar a Ricardo Darín una de las temporadas latenses donde también estábamos haciendo nosotros una obra. Ahí les dejo a Marce que seguramente le va a comentar por qué ese plan siniestro compartíamos teatro con el teatro de enfrente, ¿no? Bueno, les dejo un beso grande a toda la gente de Fox y un beso especial a vos, Marce. Te quiero mucho. Te extraño, amigo. Un beso enorme, genia, genia total. ¿Qué querían hacer con él? No, lo queríamos... secuestrar es fuerte la palabra. ¿Y lo que acaba de decir? Es sustraerlo, sustraerlo socialmente. Era por un rato, porque además Erika Rivas, quien hacía de María Elena, yo estaba muy dolido porque me metía a los cuernos con Ricardo Darín. Y nacían escenas de la vida conyugal en el mismo teatro, en el Roxy, y yo hacía Aroma para 3 con Mónica, una atracción fatal, se terminó llamando, y Raúl Taibo. Y metían gente, pero eran cuatro cuadras de fila para acá, todos para Darín. Y digo, hay que secuestrarlo a Darín. Y lo teníamos tan al dente, Ricardo. Salíamos todos juntos, arriba el autito, Ricky. Lo tenías a mano. Lo teníamos a mano. Eran dos teléfonos que tenía que levantar y desaparecía en un mes. Pero al final no. No, no, no. No, no, no. Qué locura, por Dios. Bueno, tantas cosas acá, pero ¿en qué momento Marcelo de Vélez empieza a hacer un culto de su físico? ¿En qué momento Marcelo dice entrenamiento, fierros, se empieza a poner facha, grosso? Grosso, facha siempre tuvo, el cuerpo. Bueno, ¿qué es eso? Vos me estás preguntando. No, no, sí, ¿en qué momento? No, no, fue de siempre. Sí, casi siempre. Yo me acuerdo de esas cámaras de videomás. Y ahí estuve en una etapa. Era más flaquito. Ahí estuve en una etapa, claro, pero de verdad, de pequeño, yo miraba el Hombre Araña, He-Man, Esqueletor, ¿no? Y tenía esos muñequitos. Y digo, mirá esos cuerpos, ¿no? Y de repente lo veía a mi viejo, a mi tío Luis Barrigones, una cosa así a Pocho Clas. Bueno, 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 cada uno, ¿no? No, no, no. Yo no sé qué mierda miraba yo de chiquito. Pero los quería, los quería. No te sientas, aludido. No, no, no. Pero es como que siempre me llamó la atención, digo, la cultura física. Tu tío y tu viejo, ¿no? Los estoy viendo ahora, mirá. Querido Marcelo, te vinimos a buscar. Qué lindo verte en el programa. Dejá de bailar, hijo, además. Qué hermoso. Sí. Y siempre admiré la gente que se da cuenta de que es nada más que es cuerpo, mente y espíritu, realmente, como decían los griegos. Es cierto. Y creo que para cada módulo mental existe un cuerpo, ¿no? Creo que la persona que está muy abandonada físicamente, algo le está pasando psicológicamente o hay una resignación. Bueno, vamos a un corte. No, no, pero no estoy hablando, vos no estás. No lo puedo dejar de recibir. No, no, yo estoy hablando de otras patologías, ¿no? Quizás es para otro programa. Pero me parece muy interesante esto de cuidarse. Que no lo hago, ya está. Aflojé muchísimo a lo que era. Mira, pero siempre admiré... El sumo, el pico máximo de ese cuerpo torneado, trabajado, casi de físico-culturista, ¿fue en Gladiadores de Pompeya? Sí, era de físico-culturista. Gracias a mi entrenadora, Cristina Musumesi. Estabas muy bien físicamente. Bueno, Germán, tranquilo, la va. Me acuerdo que me agarró un ataque... Pero... Muy bien. Upa, upa, upa. Bueno, chicos, es una manera de decir esto. No, es el gremio de los gordos que está acá escondido. No, pero me... Apagan las luces. Me acuerdo que me agarró un ataque en el gimnasio arriba de la cinta. Sí. Por eso te apoyo a morir, ¿eh? No, pero no me interesa, de verdad me interesa, ¿eh? Vivía brócoli, arroz integral y pechuga de pollo. Claro, no puedo así. O sea, para estar así... Y me agarró un ataque, quería un helado, claro. Tenía un permitido nada más que era una copa de vino tinto, que hoy es casi toda la noche un tintín, y una gaseosa. Diet. Ese era el permitido. Y así estuve cuatro meses y pico. Menos más que la novela fue un fracaso. Porque si no, ya era... Pero, bueno... Pero quiero mostrarles un poco de gladiadores y el cuerpo que tenía este hombre. Vamos a verlo, por favor. A ver, a ver. Terrible. Nuestro campeón metropolitano, Raúl Lagarto Paranto. Dos, dos, tres. Ah, pero qué sorpresa que tenés. Vengo a recuperar lo que perdí. Bueno, la verdad que... Qué linda novela. Lástima que no fue... No fue el éxito que se esperaba. No fue para el culo. yo creo que no podía funcionar con ese look del Pumagoyt después lo afeitamos yo cuando lo vi entrar a cuadro es Greenback y apareció, me acuerdo que hicimos hasta un un capítulo donde lo teníamos que afeitar porque Ortega decía Sebastián, chicos, es un poco brusco así los dos mostachos, hay que hacer algo con el look de Gabriel actorazo un gran actor, un tipo bárbaro Mario, que en paz descanse Mario Zapag me llamaba la atención que después de cada toma me decía, estuve bien de Vélez me mostraba una inseguridad un tipo de tantos años pero a veces pasa, que uno dice este tipo y un ser también extraordinario, Mario pero bueno, vieron que en ese momento claro, un gran esfuerzo atrás no comías, comías muy poco no se puede vivir así mucho tiempo si quieren después podemos hablar con la gente de Fox me encantaría tener un programa así de deporte lo más difícil es lo que haces fuera del gimnasio es lo más difícil, el gimnasio es el 20% ¿quién no va a entrenar 35 minutos? 40 la alimentación la alimentación las horas de sueño hay un montón de cosas que tienen que ver y el objetivo eso es lo que me está pasando a mí porque yo entreno mucho pero la alimentación y el descanso es lo que me estaría fallando y además, ¿sabes qué? lo que te va a dar la calidad muscular es la dieta sostenida en el tiempo si vos haces dieta para el verano nada más hay que volver a nacer después vamos a hacer la forma del corte ahora que viene la cuarentena ahora vas a empezar como loco hay que, tengo que empezar a meter para mayo ya viene el varón, ¿no? vamos a ir con... sí, el segundo me encanta porque él no le gusta hablar va rápido, pasa de tema no, no pero bueno pero es que está bien ahí ¿Geminiano? sí, claro entonces 25 de mayo 25 de mayo fecha patria muy bien yo del 18 de junio somos los dos geminianos que me... la verdad ¿qué signo? yo soy Géminis con ascendente en Géminis pero me da más el mono ¿sabes? soy clase 68 el mono me me describe tal cual soy el mono yo soy tigre tigre yo soy chancho las ironías de la vida mirá vos mirá vos nunca hubiésemos dicho no, yo tampoco ¿vos de qué sos en el horóscopo chino? Acuario no, no tengo ni idea Acuario me contestó en el chino, gordo no tengo ni idea de chino y en el chino rata no, igual te digo una cosa Zorro, ¿vos sabés que sos? no, yo soy caballo de fuego apa y bueno, José siempre lo digo es burro de mierda bueno yo acá tengo notado a ver qué me dice cuál es la reacción de él Martín Vázquez Martín Vázquez lo adoro Martín ¿quién es Martín Vázquez? a ver Martín Vázquez es un ser muy talentoso un gran actor y tuve la suerte de disfrutarlo a medianoche en un programa con otro amigo Diego Díaz yo veía el que hacía humor y después por el azar del destino es un tipo terminamos haciendo divertido guionista actor humorista hace todo y es muy copado terminamos haciendo un programa de radio en Radio El Mundo cuatro horas diarias AM no es que pones la musiquita en AM no había que guitarrear año de elecciones y yo me acuerdo que venían con papeles me ponían Aníbal en el papel hola Marcelo ¿cómo estás? Aníbal Fernández hola puta ¿qué le preguntaba? Scioli, Macri era un año bastante movido muy movido eran cuatro horas al aire ¿por qué Martín? mandó un mensaje Martencito de cuando trabajaban juntos mira a ver el crack hola Germán hola chicos bueno la verdad que es un placer compartir esta anécdota de mi amigo Marcelo con quien hemos compartido aquí en Radio El Mundo un ciclo maravilloso me gustaría que cuentes Marce ese día que invitaron en realidad no invitaron lo sacamos por teléfono a una persona que hacía adaptaciones de temas de Carlos Gardel como Marcelo en poco tiempo pasó a tratar al invitado como un enemigo y además Marce me gustaría que cuentes que nunca gastaste un peso en diáticos porque te venías conmigo en la moto y esa moto te trajo suerte porque vivimos varios episodios que me gustaría que los cuentes te mando un beso te quiero lo amo lo amo lo amo un grande un grande un abrazo un hombre un delincuente que adaptaba canciones de Gardel digo hay gente que es intocable gracias a Dios ¿lo llevan al piso a este hombre o sale por teléfono? no, los dejamos al aire venían con que insistían con que había canciones de Gardel y mandan como cortina por una cabeza adaptada por este hombre y yo arranco la nota diciéndole que era un degenerado literalmente un degenerado porque uno degenera a algo tan sagrado como Carlos Gardel digo ¿quién sos vos para adaptar a Gardel? ya Gardel se adaptó al mismo Gardel se llamaba Carlos Raimundo Gardez y se puso Carlos Gardel digo pero vos ¿quién sos vos? y todos mis compañeros Germán Suárez todos Damián Suárez Marita Monteleone me acuerdo se levantaron todos me dejaron solo con el tipo y yo discutía porque la verdad no se puede como adaptar de Shakespeare yo odio esos grupos de teatro nos hacemos nos hacemos Romeo y Julieta pero en coto entramos con los changuilos ¿qué es eso? no no te da claro si no te da el piné para ser Shakespeare no hagas Shakespeare dejá que ya por algo trascendió más allá nadie sabe quién hacía de Hamlet en el año 1910 que Shakespeare sobrevivió todas esas crisis bueno y Gardel lo mismo un tipo que con tan poca tecnología ya me estoy calentando no tranquilo bueno cuestión que apareció Luisito Serres que era el gerente de programación Claudia ahí trabajaba también en la radio tu productora y a los gritos Serres se escuchan las risas no porque se mataban todos de la risa obviamente fuimos a un corte pero fue una experiencia de verdad creo que hay gente que tiene que ser intocable y no hay que meterse con cosas sagradas si lo hacen bien bárbaro bienvenido pero como si lo hacen bien no bueno hay gente que por ahí hace cosas buenas no me gusta dejalo a ver con las guitarras criosas Gardel es muy cerrado hay que ser cerrado muchas veces pero a ver bancame en esta de vez en cuando hay que ser cerrado hay cosas que hay que cerrarse porque son así me explico o sea la pelota es redonda hay una nueva tendencia ahora en Bélgica que el fútbol se va a jugar y ya no es fútbol porque con ese pensamiento relativo se van como bifurcando las cosas y bueno otra cosa es tener una mente abierta para crear pero hay cosas que son intocables y hablaba de los viáticos como la música del zorrito como los viáticos que corraba los viáticos claro me llevaba para todos lados y te trasladaba en la moto y no te daba miedo ir en la moto si muchos accidentes hemos tenido primero yo no llevaba casco mal mal y si si pero fue una experiencia inolvidable con Martín bien se ve que no quiere contar ninguna de las motos no lo de las motos que te puedo contar no 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 se preocupe no hay problema yo acá tengo anotado algo que me pareció digo no creo que cosa casamiento un casamiento de los más grosos que hubo acá porque se casa una gran actriz argentina con una estrella de la canción internacional estoy hablando de Bulé por supuesto y de Luisana Lopilato y había que dejar claro mucha seguridad había que dejar los celulares no podían entrar con celulares esto es correcto exacto hasta se cortó el tránsito aéreo bueno chicos aflojeros te lo juro por Dios ¿dónde fue el casamiento que no lo recuerdo? una estancia en el campo Villa María es lindo bien ¿cómo sabes todo cuando hay casamiento él sabe porque se dedica a eso y el detalle es en el final del casamiento ¿qué pasó? yo no sé si es una acusación sin fundamento pero a mí me dicen fue un papelón ¿qué es? un papelón de Beli se quería afanar una botella no una botella una caja ahora te voy a contar ahora te voy a contar y lo descubrieron y bueno imagínate el momento el tipo se quería llevar al auto las cosas no, no pero a lo mejor tengo mala información puede ser no, no la información la hicimos correr como dos badulakes el Tano Rani quien te habla dijimos vamos a crear un mito así como fue por ejemplo que Phil Collins murió Mario Pergolini lo dijo en la radio y todos repetían eso pero es inexplicable ¿cómo vamos a afanar una caja de vino? si me lo habían regalado me la llevaba ahí con gusto pero no, no es mentira falso ¿seguro que mentira? te lo juro te lo juro por la vida de mis hijas listo se le cree es mentira lo que pasa que aparece papelón vos metes en google Marcelo Leite te ponen papelón lo dijimos en joda para salir del paso diciendo algo del casamiento y que usted se quiera llevar botellas de vino es menos creíble si está el Tano es creíble con la presencia del Tano abona más a la teoría de la certeza y de la veracidad de esto pero no importa usted jura por sus hijas usted a sus hijas las ama las respeta y yo tengo acá un par de situaciones de padre a ver cómo reacciona el trabajo que hay pero diario no bebé y esto recién empieza vienen sus hijas papá papá sí hija te robaste las botellas papá nos contactó un representante de modelos dudoso nos invitó a tener una reunión en una casa quinta de tigre nos pidió que vayamos en bikini no ¿qué hacemos pa? no serían mis hijas muy bien mis hijas están en contra de los desfiles de modelo me voy a meter en un brete yo me acuerdo de cuando eran chiquititas y les festejábamos los cumpleaños en un salón a mí no me gustaba que a los dos o tres años estén todas las nenas como tontitas no mis hijas detestan los desfiles no serían mis hijas ¿has estado Marcelo sentado alguna vez en primera fila en un desfile? sí sí, sí, claro porque me gusta ver los desfiles de modelo pero no tus hijas no, si ellas quisieran ser modelos pero no es el caso pero no ellas detestan la carrera me dicen que la diferencia entre una modelo y una actriz es que una modelo se exhibe y una actriz se expone bien la definición de las chicas bueno, válida sus hijas le dicen que van a ir a pasar un fin de semana con dos actores muy buenos y conocidos aunque un poco mujerieros bueno cabre y vicuña por poner dos miedo además se alquilaron una sola habitación para los cuatro no serían mis hijas ¿qué les dice? les diría muchas malas palabras o sea, no les permitiría ir no, de ninguna manera ¿por qué? ¿por qué no? porque ya me estás pintando una apertusa primero no me lo tienen que contar a mí o sea, diría que una habitación con dos tipos que son de de armas tomar ¿ah, son de armas tomar? bueno, vos me estás pintando por ejemplo, dijiste pero si me ocurrieron me ocurrió haber ocurrido cualquiera dije cabre y vicuña porque yo no tengo pintones fachero no, no, no de ninguna manera si decía Barassi y Portalupe cambiaba la cosa Portalupe y Barassi vamos con el gordo Portalupe me da un poco más de ternura pero pará como que no puede pasar nada no, no, no pero te pusiste mal Darío no, no a partir de hoy brócoli no, no y si pero me dio ternura no significa no, es peor no quiero dar ternura yo también soy un hombre y un gran actor y la última esta última situación sus hijas le dicen que van a salir con dos hombres bastante más grandes ¿qué significa? hay una diferencia bueno uno de apellido Chatruc y el otro de apellido Von Quintiero no, chicos son amigos bastante más grandes que ellas ¿usted qué le diría? apoyo 100% la relación ¿sí? sobre todo la de Zorrito el Zorrito es un hombre joven de alma lo apoyo como también lo apoyo a mi amigo Alejandro Müller Huevo que sale con chicas de prácticamente 35 años menores que él porque son jóvenes tienen el formato de la juventud no son esos viejitos verdes obviamente no son viejos si vienen tus hijas y te dicen papá mi novio y está el Zorro dale Marcelo con el Zorro olvídate le abro la puerta de par en par Marcelo te quiero y te respiro sí, yo también y te admiro y dame el teléfono de las chicas y decirle a las pibas que la... no, me encantaría y además podría extenderme un poquito más el tipo que a ver ¿quién es la mejor amiga del hombre? dicen, ¿no? la mujer que tiene mucha experiencia o sea, que sabe que ya hizo cosas este hombre tiene muchos carlos peregrinos corridos entonces cuando saca la silla de montar las espuelas se saca las botas y se asentó el tipo uno le cree de verdad que va a ser un tipo de pareja estable me parece mucho más leal eso sí, sí, sí no, el tipo cuando baja la guitarra que no creo que él quiera no, eso no sé bueno, eso es rico no, no él quiere seguir con la montura puesta quiere seguir con la montura puesta sí, sí está para cabalear ya está está para cabalear ya quiero amainar ya quiero amainar ¿ves? ¿ves que a él le pasa? mentira, mentira hay que ver que Imantá sigue con a Estados Unidos no no, pasaron tres después bueno vamos a la pausa ya venimos en PokerStars.net celebramos momentos ganadores todos los días y ahora durante las próximas 10 semanas vamos a celebrar más que nunca busca momentos ganadores de PokerStars.net para saber más o visita PokerStars.net desde sus inicios los vehículos Toyota han sido elegidos por muchos para desafiar a la carrera más peligrosa del mundo hoy la pasión sigue viva gracias a la seguridad que nos ofrece un vehículo como ningún otro para llegar a la meta en cualquier tipo de terreno sea cual sea tu camino estaremos juntos es por eso que somos la marca más elegida para enfrentar el Rally Dakar porque somos la prueba de Dakar de Dakar Just who do you think you are? We're the audience of the galaxy. Look out! Oh, wow. I tried, guys. Gran éxito solo en cines. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Nada como llevar Coca-Cola a tu casa. Habla de comer. ¡Gracias por ver! 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 eso nada más. Pero está todo bien. No, no, no solamente está todo bien. Él no lo sabe. Yo lo quiero mucho a Diego. Él no lo sabe. No, no quiero que se entere tampoco. Lo quiero y lo admiro. No se va a entrar. Si le sigo gritando no se va a entrar nunca que lo quiero. Y es un actor extraordinario. Y es el bastonero de como el culo. Y cuando me propusieron hacer esta obra y sabía que estaba él, me lancé como jabalina. No, lo quiero. Te quiero, Diego. Perfecto. Es muy lindo lo que está diciendo. Bien aclarado. Bien aclarado. Muy bien. Yo le quiero agradecer profundamente que esté acá. Lo queremos, lo respetamos, lo admiramos, nos gusta su forma de ser. A Marcelo de Vélez. Venga acá, venga acá. Le agradezco mucho. Al contrario. Un aplauso para Marcelo de Vélez, por favor. Y nos vamos a ir con la música de estos chicos que son maravillosos. El 12 de mayo van a estar en la trastienda. Vamos a ir. Hay que ir a verlos, por supuesto, porque la rompen todas. Y acá tengo el trabajo. Viernes, viernes. Acá lo tenés. Acá lo tenés. Acá están. Bueno, chicos, aflojemos con el foto. Yo, aflojemos un poquito. No, mirá lo que son. Están divinos. Sí, bueno, prometieron nada. Destino San Javier. Con ellos nos vamos. Mañana Martín Bossi. Chau, hasta mañana. Buenas, mañana. Buenas, mañana. Eso. Gracias, Germán. Ahí nos vemos el 12 de mayo. Tres tiendas. Destino, destino, destino. Me duele, me duele, me duele, me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que la que quiero tiene dueño. Y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona la razón, sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco en el camino? Me duele, me duele compartir todo contigo. Me duele, me duele saber que solo somos muy amigos. Y a veces, a veces con mirada yo te digo. Todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco en el camino? Presentado por PokerStars.net. Somos Poker.